Buenos días, comenzamos esta tercera sesión del curso de formación permanente de este año 2017. Como siempre agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia y agradecer también al profesor Rojo D'Ambrosio que ha aceptado la invitación que le hicimos de participar en estas jornadas de formación permanente. Hoy, como sabéis, vamos a tratar el aspecto institucional que puede tener la evangelización, es decir, la Iglesia como institución, cómo nos ayuda o cómo a veces puede dificultar la tarea de la evangelización. A ver, algunos aspectos de esta materia, porque aunque la evangelización la hacemos personalmente, pero todos formamos parte, somos iglesia. Para ello, hemos pedido al profesor D'Ambrosio que nos hable sobre este tema. Él es catedrático de filosofía política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma. Usted es el titular de la cátedra, Rennberg-Wittland, sobre doctrina social de la Iglesia. Ha dado clases también en los auxilios, en seminarios, también en el Departamento para las Políticas del Personal, de la Administración del Ministerio del Interior. Él se doctoró en Ciencias Sociales en el año 95. Es sacerdote de la diócesis de Bari. Es un sacerdote en el año 87 y, bueno, pues prácticamente ha tenido algunas responsabilidades pastorales, pastorales, parroquiales, pero prácticamente ha seguido una formación en el Parlamento de las Ciencias Sociales. Para que nos hagamos una idea de sus intereses, las asignaturas que ha impartido este año en la Gregoriana han sido filosofía política, ética pública, católicos y política, principios, actores y desafíos. Y creo que este semestre tiene un seminario sobre democracia sostenible. Y ha publicado bastantes libros, artículos. Aquí os presento los dos que han traducido al español. Que es el más reciente es este. Lo conseguirá Francisco hace una reflexión sobre las reformas que está poniendo en marcha el Papa Francisco. Y, bueno, pues dentro de la institución, dentro de la Iglesia, como institución, las dificultades que se pueden encontrar. Y este ensayo de ética política, que ya tiene algunos años, que lo publicó, se ha publicado la traducción en La Baga. Estos son unos libros en italiano. Este de las reformas del Papa Francisco lo han traducido al portugués y al inglés y al italiano. Y este de la Viña de Navot es la traducción, el libro original italiano que se ha traducido al español. Otras temas que se ocupan, estos dos quizás tengan un carácter más académico, cómo piensan y actúan las instituciones y sobre el poder y aquel que lo quiere, que lo administran. Pero no solo se ocupa de temas académicos, también ha hecho muchas reflexiones sobre temas diversos. En una Iglesia, al paso de los tiempos, no cometido algo, pero eso también es un comentario de algunos aspectos que ya puso en marcha el Papa Francisco, no podemos desentendernos de las cosas. O una especie de ficción, en ese Corruptia, describe un imaginario pueblo italiano que va describiendo los mecanismos en los que se va instalando la corrupción. Es una ficción tomando elementos de la realidad que pone de manifiesto y cómo la corrupción se puede hacer presente a diversos niveles en la administración. En fin, como veis, muchos más libros, incluso creo que ha hecho alguna impulsión en la poesía. También, esto es una revista que puso en marcha hace unos años, revista, al mismo tiempo, asociación, escuela, de política, de ser casi un cine. Se publica trimestralmente y pone en marcha o tiene mucha relación con muchas personas tratando sobre estos temas de doctrina social de la Iglesia, sobre la presencia de los cristianos en la política. Eso que a veces nos da miedo y que, bueno, es discutible, discutible y debe ser discutible, pero eso nos debe dar miedo. Bueno, pues, como veis, no es una persona que se ha quedado solo en la teoría, sino que se implica también en lo que está enseñando. Y ya os dejo con él, le agradecemos muchísimo su presencia, el tiempo que nos va a dedicar y bueno, y sus reflexiones. Buenos días. Bueno, pues, la primera cosa es mi español. Es pobre, soy un hombre, mi español. Y muchas gracias por la invitación. Tengo el traductor simultáneo. Es la primera vez que me invitaron para hablar de la relación institución y evangelización, porque me estudio, porque me estudio dinámicas de la vida institucional desde 25 años, pero es la primera vez de hablar de la relación institución y evangelización. Muchas veces he pensado sobre esta relación, pero es muy difícil hablar en el contexto eclesial, porque tenemos muchas ideas sobre la evangelización, pero raramente está una reflexión que envuelve el aspecto institucional de la iglesia. Así, tenteró, intenteré decir algunas cosas. La reflexión que vamos a realizar hoy presenta tres, así, tres, tres enfoques. Primero, la iglesia, segundo, la institución, y tercero, la evangelización. Primero, el primero y el tercero, tienen relación, somos ciertos, convintos, convintitos de esta relación. Pero el segundo, la institución, que tiene que ver, parece un poquito extraño. la institución con la evangelización. Así, la primera convención es, la iglesia es una institución. No porque nosotros creemos, creamos que es una institución. es una institución para muchas razones. Y la iglesia como institución, humanamente hablando, es una institución como otra cualquiera. ¿Cosa es una institución? La literatura, la literatura científica, la literatura sombra, base, antropológica y ética, que yo ciego, dice que la institución es una agrupación social y una agrupación social legitimada. La institución puede ser una familia, un juego, una ceremonia. La legitimada nos remite a un legitimador, es decir, a una autoridad superior que reconoce al grupo sus comportamientos y sus normas. Dos aspectos, aspecto práctico y aspecto intelectual, racional, comportamientos y normas. un famoso libro es How Institutions Think libro, libro, libre, libro, si es justo, gracias. Libro, How Institutions Think 30 años, estos libros he obtenido los estudios abertos, inaugurados, los estudios antropológicos y éticos de la institución. Ante este libro, los estudios de la institución fue muy legado a los estudios jurídicos y jurídicos. La iglesia en cuanto institución religiosa además es una de las instituciones fundamentales. Un otro autor es Eric Feiglin y Feiglin dice que las instituciones fundamentales son la familia, el trabajo, el comercio, hoy diríamos el mercado, la cultura, la religión y la política. Seis instituciones fundamentales. fundamentales 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 vuol dire que decir que no no se puede prescindir de la institución. Jean Monnet dice nada existe sin las personas en esto esto es simple para una mentalidad católica nada existe sin las personas pero nada permanece sin las instituciones. yo no soy un biblista pero probablemente están biblistas es una muy grande discusión de los biblistas es relativa a San Pablo la creación de la iglesia como institución la pregunta es si el evangelio cree una institución crea una institución o si la institución es estada creada la San Pablo con los los que son ofreceros las cargas así esto es un punto focal nada existe sin las personas nada permanece sin las instituciones la iglesia vive el hecho de estar constituida por personas con toda su carga física cognitiva y emotiva atravesada las clásicas dinámicas antropológicas y éticas dinámicas antropológicas y éticas es un aspecto muy importante tengo que precisar que que entiendo el respeto a las personas o al negativo negativo a mucho de ellas la fe o la confianza el traductor la confianza y las tradiciones la agregación y la disgregación el poder sano auténtico y el mal gobierno no malos le concediamo le regaliamo para dieci anni educate e convertite al buen gobierno una otra dinámica es uso honesto de los bienes terrenos y las formas de corrupción y violencia estos son dinámicas fundamentales hablar de institución hablar del aspecto institucional de la iglesia significa hablar de persona de persona en una comunidad en un grupo dinámicas de estos grupos esta ha sido la realidad de la iglesia siempre niente ni no y su sola niente ni no su sola empezando por la comunidad de los hechos con sus cruces y sombras y terminando nuestros días pero la iglesia muy muy claro tiene una doble naturaleza la doble naturaleza es un dato teológico fundado en la escritura jesús reconoce que sus discípulos son malos pues reprende pedro por sus pecados y pide la confirmación de su fidelidad sabiamos bien un ejemplo teológico agustín define una iglesia casta para que se convierte ¿por qué? porque se convierte en tal por la misericordia de su libertador pero la iglesia es mere cuando es esclava de ídolos y demonios ídolos y ídolos y demonios en el libro de la Apocalipse son el falso culto y el dinero muy interesante la perversión de la institución eclesial el falso culto y el dinero y en el trámite el poder porque el poder administra el culto son oscuras y el dinero de la iglesia así la corrupción interesante una reflexión sobre la corrupción pero no tiene el vaticano segundo hace referencia a la iglesia que encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación no dice meritrix porque el concilio es muy elegante de santa agostino pero no meritrix va necesitada de purificación avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación luminosa esto concepto de la doble naturaleza de la iglesia tiene muchos fundamentos en la historia de la teología o de la iglesia todo de la iglesia me gusta referirme a san tomaso de aquino dice que la sagrada doctrina recurre también a la razón no ya para demostrar los dogmas pues de lo contrario se perdería el mérito de la fe sino para aclarar algunos puntos de su enseñanza dado que la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfección en esto está mi discurso sulla doble naturaleza de la iglesia y su aspecto institucional la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfección la naturaleza forma iglesia es el aspecto institucional la gracia es la gracia si si somos interesados a la a la gracia no podemos transcurar la naturaleza de la iglesia porque la gracia perfecciona la naturaleza esto es un discurso lógico pero muchas veces en la pastoral en la reflexión teológica en las facultades nosotros faltamos perdemos no 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 debemos el aspecto de la naturaleza en este caso la gracia es under stress como se dice sobre stress under stress como se dice es fadiga mucho trabaja mucho le damos mucho trabajo a la gracia al espíritu santo por ejemplo por ejemplo le nomine las nominas nominamentos episcopal de los curas la curia en una diócesis soy un cura diosistano así pienso que la diócesis es no diferente a la diócesis valente si pregunto al besco diciendo mira esto es un aspecto institucional la respuesta es oremos interesante estoy diciendo esto es un aspecto institucional la gracia perfecciona y la supone la natura si la supone significa que tenemos estudiar la naturaleza de la iglesia la naturaleza de la iglesia es el aspecto institucional como comunidad como grupo la naturaleza de la persona es la persona de los estudios sobre la persona yo me auguro de ser chiaro de donde faccio esto mi seguo no mi auguro pero la iglesia es una institución peculiar que significa que es una institución peculiar que hablar de los aspectos humanos de la comunidad encuentra dificultades estas son de orden práctico como la respuesta del igispo no oremos no si oremos oremos pero estudiamos oremos y estudiamos cosa significa conducir un análisis institucional de la iglesia someter a la iglesia un análisis institucional no quiere decir que haya que demostrar su naturaleza divina y la fe que nos liga a ella quiere decir más bien que debemos usar la razón para clasificar mejor nuestro ser como comunidad por otra parte si se quiere que la iglesia sea auténtica eso es el senso de la reforma de papa francisco y cuando se conduce un análisis institucional de la iglesia el primero paso el primer paso es la honestidad honestidad no se pueden negar ni esconder sus zonas de sombra virgolete zonas de sombra es una expresión del psicólogo psicanalista el psicanalista Carl Gustav Jung Jung diceba que cada cada cingula persona tiene particular tiene zonas de sombra nosotros decimos pecados o malvajidades pero la expresión son zonas de hombras es muy impregnante porque es un pecado que no me gusta exponer análisis de mí mismo digo muy rápidamente de esto de esto pecado pero no me gusta el análisis del hombre de la misma manera las instituciones están muchas zonas de sombra un ejemplo particular en la vida del diócesis es la administración del dinero yo ho una pregunta una pregunta que pienso de preguntar a nuestro Señor Jesús Cristo si andaré en paradiso si iré en paradiso la pregunta la dico en italiano così sono molto chiaro perché cambiano vescovi superiori religiosi degli ordini religiosi papi e non cambiano gli economi l'economo dura in genere due tre vescovi due tre superiori religiosi esclavo è una pregunta muy difícil ok è chiaro creo che è abbastanza chiaro perché cambiano i obispi superiori eccetera e i ecònomos permanece durante diversi mandati o varii os un vescovo della mia region mi ha detto che ha cambiato l'economo dopo due mesi di entrata in diocere e io ho detto che lui andrà in paradiso solo per questo non non entendo che tutti gli ecònomos sono ladros non 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 è un judicio sulla sull'onestità è il signo il signo il signo di una concezione del dinero della administrazione economica è nel lombra nel lombra nel lombra me entendete vediamo naturalmente ovviamente tutta l'analisi istituzionale è incompleta perché se detiene nel razionamento antropologico e etico e deve integrarsi e completarsi con il testimonio della fe si tratta di eseguire la indicazione atomista yendo della naturaleza alla grazia la quale perfeziona la naturaleza misma en nostro caso un análisi istituzional della realità eclesial constituye la base necessaria e indispensabile per la comprensione della fe resumendo resumendo la iglesia in quanto instituzione humana è come le altre instituzioni experimenta processi tanto di progresso come di evoluzione igual che è nel corpo umano encontramos salute e infermidades che se expresano di diversas formas però c'è una lei general nel caso della singola persona normalmente si io sono enfermo se io sono enfermo busco il medico e pregunto al medico come curare come curare nel caso della instituzione non funziona della bisma maniera la instituzione mal enferma la instituzione enferma rifiutare rechata la salute la cura perché è stata una lei fondamentale nel approccio instituzione antropològico e etico a la instituzione la lei fondamentale è las instituzioni las instituzioni se resisten a la innovazione todas 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 e las instituzioni la iglesia el papa el Vaticano las diócesis l'ordine religiosa i musulmani i protestanti i ortodossi la politica le famiglie i condominio le le nascendio unidos 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 todas las instituciones se resisten a la innovación l'alcunis 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 Nuevo curso de la facultad teológica de Valencia, nueva impostación de las parroquias, encuentran resistencia. Así se deprimen, como he hablado de cosas muy importantes, la renovación de las parroquias de la diócesis, pero he encontrado una resistencia, o clericalmente, no una resistencia clara, pero el rostro. No lo entiendo, no es claro. Tenemos que estudiar las instituciones. Esta es una ley fundamental, global, universal. Las instituciones se resisten a la innovación. Así la respuesta es, oremos. Tenemos que orar más. Tenemos que creer más. Y la mi respuesta es, yo digo el breviario, prego, la celebración, o un poco de fe, pero la mi diócesis no cambia. Así no es un problema de fe o de preguera, porque la oración, la fe, es la parte divina de la institución. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros no somos el Espíritu Santo. Tenemos que orar, por decir, sí, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdaci, pero está la parte de la naturaleza. La gracia perfecciona la naturaleza. La gracia perfecciona la naturaleza es el trabajo del Espíritu Santo. Pero la naturaleza de estudiar y de cambiar es el nuestro empeño. Las instituciones tienen diversas. Enfermedades. Enfermedades. En la iglesia, en este momento, en mi libro, está una síntesis de males actuales de la iglesia. Y tengo muchos estudiantes de España. Y mi opinión es que la iglesia de Italia es muy similar a la iglesia de España. Similar, no es la misma iglesia, pero muy similar. Así, el elenco, la lista de los males actuales de la iglesia, que es pensado por la Italia, probablemente puede ser un ayudo también para la España, para la iglesia española. Y me lo dirán en el debate, como se dice, en el debate, hablaremos ya en el diálogo, si es correcto o no correcto. Una lista de males actuales. Un modelo de iglesia que parece tener muchas certezas y pocas dudas. Un modelo que insiste solo sobre algunos temas morales, bioética, moral sexual, moral familiar, gender, y olvida otros temas morales. Olvida, no entiendo decir que tenemos que hablar solo de la moral social. Tenemos que hablar de toda la moral, individual, familiar, social, económica, gender, política, toda la moral. Un modelo de iglesia que busca la mayoría numérica y la preeminencia cultural. Ahora, es un poquito interesante la expresión, hablo para la Italia, que la Italia es un país católico. Un país católico. Malta es un país católico. Malta, 80%, 80%, 80% de la población va a la misa del domingo. El 20% de la población va a la misa cotidiana. Malta, en Italia, el 20% de la población va a la misa del domingo. No. No. No es un país católico. Es un país de tradición católica. Pero la tradición católica significa un elemento cultural, no siempre un elemento de fe y de práctica religiosa. Así, no tenemos, en Italia, probablemente en España es lo mismo, una mayoría numérica. Un modelo que tiende a acrecentar privilegios y subsidios estatales. Un, como se dice, un fiume, un río de dinero en Italia, de lo Estado a la Iglesia. Y cuando el dinero disminuye, el dinero disminuye, está la protesta de los obispos. El Estado no reconoce la tradición católica del país. El mío comento es, el Estado no está dando dinero. El reconocimiento de la tradición es, como diré, proporcional al dinero. Es una pregunta. Un modelo que no se preocupa por la degeneración del poder y de la corrupción, que se organiza de manera muy hierarquizada y clericalizada, y que forma mal y promueve poco al laical. Es un otro problema. Este cuadro sintético de los problemas institucionales de la Iglesia, universal, italiana, española, podemos discutir, que es el problema de la reforma del Papa Francisco. Así ahora, me gusta aplicar estos elementos de análisis institucional, de aplicar a la evangelización. Así podemos entender algunos elementos de la relación institución-evangelización. Una premisa, una premisa. Cuando hablamos de evangelización, hablamos del evangelio anunciado a todas las personas, y en todos los contextos. Todos, no solamente la familia o la cultura, pero todos, la familia, la cultura, la política, la economía, el género, las copias de hecho, etc. Esto es el fundamento de la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes dice que la predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana. La pasión humana, la pasión humana, son contextos, es lo mismo. Esta es la premisa. En la relación institución-evangelización, pienso que el primer elemento es esto. Cuando se evangeliza, ¿quién escucha? ¿Quién escucha? ¿Escucha el católico practicante o no practicante? ¿Escucha la persona atea o la persona de otra religión? ¿O la persona que tiene una fe tradicionalista? Yo provengo del sur de Italia y toda la religiosidad popular es la vuestra. Es exactamente la misma cosa. Procepciones, adoraciones, sátuas, todo. En el bien y en el mal. En el aspecto, con lo bueno y con lo bueno, en los aspectos positivos. La fe auténtica, la devoción popular, con aspectos negativos. La magia, la magia, la superstición. Todos los aspectos. Así, nosotros evangelizamos estos tipos de personas. No diremos en Estados Unidos o en Irak o en Irán. Así, quien escucha, tiene presente, Pedro, muchas veces los problemas de la institución eclesial. No tienes presente o propone atención al mensaje del evangelio. Pero el primer dato es que yo soy un cura, tú eres un cura o un bispo. Y cura o bispo se entiende bla, 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 bla. La iglesia del país, los problemas, etc. Yo anuncio el evangelio y quien me escucha puede estar pensando no a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No a la tenereza o la misericordia de Dios. No al rostro de Jesús. No al íntimo del evangelio. Pero probablemente está pensando al adivismo de los presbíteros y obispos. A la administración del hoyor. Al dinero del Vaticano. Al patrimonio. A la perdida de motivación del ministerio. A la pedofilia. A la falta de justicia. En la iglesia. En la misión de la iglesia. En la misión de las obras. O a las formas ocultas de violencia. Muchas veces. Personalmente trabajo con personas que están. Se dice en inglés borderline. A la frontera. Un pie. Un pie. Un pie en la iglesia. Un pie en el mundo. En el senso que. Son. Muy críticos. Con la iglesia. Y. He. 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 y arrabbiado porque han descubierto el parroco pedofilo esta persona ha necesito de desfocarse de decir todo también el mal que provoca la dificultad el embarazo no sé si pero lo sé si hubiera tenido o conoce una experiencia negativa necesita espacios momentos de desahogo de expresar su malestar de manifestar ese desahogo que hace poco liberar esa tensión acumulada porque la negatividad la negatividad de la institución es un elemento muy fuerte y va superando superar y después se puede anunciar después es un camino un camino un dialogo se puede anunciar el evangelio es una batuta no lo digo en italiano le persone spesso dicono no padre io non voglio parlare perché non mi piacciono i preti e io rispondo anche a me è una batuta per 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 empezar per un dialogo un dialogo su los aspectos que están oltre más allá la institución oltre la institución está una comunidad que creer en jesus cristo las zonas de hombras debo no essere superate discuse e superate per arrivare a la evangelizzazione alcuni di 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 alcuni di di alcuni di presta attenzione al messaggio o al messagero a la preoccupazione di dicir la verdad perché io sono il cura o bispo tengo che si la verdad o l'attenzione al messaggio el papa la palabra del predicatore no ocupe un lugar excesivo de manera que el señor brille más que el ministro evangelico evangelico una otra pregunta si para anunciar el evangelio queremos usar los mismos métodos de marketing que se usan para vender otros productos corremos así así corremos el riesgo de que el evangelio sea confundido con estos productos un ejemplo claro es uso de internet social network facebook twitter eso que son estos son instrumentos en la moral antica moral de siempre dice que se tengo un cuchillo con un cuchillo posso tagliar el pane o cortar el pan oppure matar Santiago así con facebook o twitter es la misma cosa posso tagliar el pane cortar el pan intiendo distribuir difundir ideas concepto evangelio o offender matar personas ne ociide piú la lingua que la spada mata más la lingua que la spada hoy tenemos que decir ne mata más facebook que la spada porque la la lingua hoy es lo instrumento tecnológico el movil movil facebook e cinco minutos para fin para el permiso síntesis de todo lo que me apreta síntesis la síntesis es una concentración su actitudes negativas negativas y positivas de la evangelización estas actitudes son la síntesis del discurso sobre el aspecto institucional de la iglesia prima síntesis a la demostración referir la invocación y eres era ayer por la tarde habiendo hablado por una hora por la traducción demostración e invocación es una expresión de un cura italiano muy famoso en Italia Italo Mancini Italo Mancini diceva Dios está más presente en la invocación que en la demostración la demostración es la mentalidad filosófica ideológica ante vaticano anterior al vaticano segundo prácticamente la apologética apologética es la demostración de una dificultad lógica orteológica una demostración con un estilo son seguro de tener la verdad y tengo solo de demostrar que la mí es la verdad y tú me dices que es un loco la verdad locos así demostrar 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 mancini que estudiaba la estudió la apologética diceba que dios es más presente en la invocación muchas problemas filosóficas teológicas tengo no resolución no se demuestra la existencia de dios están vías son más vías es una demostración es una forma mentis para para buscar dios así en la evangelización pienso que es más productivo decir escúchame yo digo cada día mostrame tu rostro señor mostrame tu rostro señor y lo creo por mí por te para ti no tengo de demostrar tengo de indicar la verdad es Jesucristo no mi mismo e indico e indicando invoco invoco prego invoco esta veridad es una línea muy sutil porque no estoy hablando de la teología apofática la teología con no palabras no no estoy hablando de l'esperienza mistica no estoy hablando de un confine sutil un límite sutil anuncio del evangelio pero digo muchas cosas no son claras he seguido estoy seguendo Jesucristo interrogando buscando con dubios con certezas in de un arquitecto arquitecto del universo cargador del bien de la justicia per per la primera per la primera vez nella storia della iglesia el papa responde al masone responde al masone non in maniera apologética dicendo dioses dioses no no risponde in una maniera simple non mi vieni in spagnolo io papa francesco mi sono innamorato di Gesù Cristo e mi sono fatto prete si intende il massone la fede massonica il papa non la dimostrazione ma io mi sono innamorato di Gesù Cristo e mi sono fatto prete bellissimo mi dispiace dirlo questa risposta non avrebbe mai data né un papa spagnolo né un papa italiano né un papa tedesco né un papa polacco perché è un fatto culturale l'ha dato un papa che è un approccio molto simile non è stupido il papa non è su luogo il papa conosceva molto bene che Eugenio Scalfari è il capo della massoneria è un capo potentissimo della massoneria in Italia cada domingo iscritta l'omelia per i massoni sul giornale repubblico l'omelia sono una iglesia no? è questa l'omelia dominicana la l'enticlica l'esortazione apostolica seconda caratteristica al reclutamento preferir la formazione la iglesia non è un esercito per reclutar reclutar nuove persone la iglesia è un luogo di formazione lego rapidamente la formazione impartida a los laicos pastores e seminaristas frecuentemente in Italia o in España probabilmente il solonismo ha perdito quella attenzione etica e cultural típica del Vaticano II normalmente le ha sustituito una desentazione cultural e se amplia nel dato intelectual así io te entiendo perfectamente entiendo tu necessità tu volontà politica no porque te rappresento nella maniera mejor questa è la prima difficoltà prima característica la seconda del populismo è una alergia a le regole a le regole a le regole si tu parla con un populista e dici un momento por favor perché c'è una procedura legislativa sta una lei sta una praxis se tu piensa di abolir el debito con la china Trump non puoi firmare 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 e il debito è desaparecido sta una procedura la risuesta è non procedura io puoi fare quello che voglio quindi un allergia a tutto quello che procedura legge queste sono le caratteristiche migra di stanno caratteristiche minore del populismo usò di media di usò di media di social eccetera eccetera il populismo è una infermità dell'istituzione non dell'istituzione es muy preciso decir de la leadership al interno de la institución porque el Papa Francisco en la entrevista del país recordaba que Hitler que es el fruto de un periodo de populismo que diventa un dictador y la ideología nazista es la que fue ideología y todo el tiempo conjunta a la ideología social comunista soviética ¿Alguna información más? Sí Buenos días una pregunta ¿Usted es partidario para deshacer la opinión que tiene sobre la iglesia católica en España y en Italia ¿es partidario que los católicos paguemos en la declaración de renta el 7% a la iglesia católica para el mantenimiento como se hace en Alemania? Me explico un poco en la iglesia española hay un procedimiento en que en la declaración de hacienda los contribuyentes pueden elegir que el 0,7% de su declaración sea destinado a la iglesia católica o a otros fines sociales no son incompatibles eso es una marca voluntaria es una especie de recaudación por parte del Estado permite al contribuyente decidir dónde va esa parte del suelo de suelo Allora dico in italiano così in genere una congregazione molto attenta se dico queste cose male Allora eticamente questa legge quella spagnola e quella italiana sono legittime non c'è niente di male anzi sono buone leggi uno in Germania dove il sistema è diverso e c'è la cosiddetta tassa per la religione che tu paghi se sei religioso se sei latero devi andare a dichiarare che sei latero e non paghi la tassa c'è stato un dibattito in cui hanno chiesto di eliminare la tassa per la religione il presidente di un land tedesco che sarebbe una regione uno stato tedesco una regione esattamente ateo ha detto combatto per mantenere questo perché quello che fanno le chiese per il bene della collettività è tanto ed è giusto che lo stato aiuti chi fa del bene alla comunità aiuti economicamente lo ha detto un ateo quindi il problema non è la legge no lo che sta dicendo è che in Alemania il sistema è distinto perché è una tasa che si paga del 7% incluso il leader di uno dei estati federati che è ateo si ha manifestato dicendo che è una tasa justa perché lo che le 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 facendo il bene della società è tanto che deve essere favorecita con il stato io non conosco la situazione della spagna in italia per esempio il problema è l'administrazione di questo dineo non il dineo in si mismo è correcto lo stato ha una agenzia social che è la iglesia che nella visione del stato maico la iglesia è una agenzia social una comunità di persone che trabajano per il bien comune in italia è l'administrazione e il problema numero uno è che muchas comunità di del 50% piensa che il denaro ricevuto può essere administrado, usado, consumado para todos. Esto no es correcto porque el denaro en Italia, no solo en España, es diviso en tres capítulos. Sostentamiento al clero, para las curas, estipendio. Segundo, edilicia sacra, construcción de las parroquias. En estas dos partes son administratas automáticamente. No está la posibilidad de probar, porque viene direttamente al prete, direttamente a la parrocchia, para el costeiro. El problema es el tercero capítulo, que se llama actividad caritative. Este dinero es público. El primer obligación en conciencia es de usar para, de actividad caritative, no para pintar los muros de la parroquia. No. Actividad caritative. El segundo es que tiene que demostrar el rendicontro. Debe dar cuenta del uso de ese dinero para esas actividades caritative. Y aquí están muchos problemas, en Italia, solo en España. Pero yo defendo el principio. El Estado ayuda a las comunidades a entregar, sino que la construcción del cuerpo es un principio conciliar, un principio cristiano. Muy bien, pues creo que podemos cerrar ya este apartado. Bueno, agradecer de nuevo la ayuda para reflexionar sobre estos temas y, bueno, para seguir pensando también en nosotros. La próxima semana nos encontramos también a esta hora, el miércoles, para dar un paso más, para dar un paso más y reflexionar sobre precisamente esta fe que sea de cultura, que problemas, que dificultades, que ventajas podemos encontrar. Y, bueno, escucharemos al profesor Juan José Barrido, que ya lo conocemos mucho, pero creo que puede aportarnos algo importante en esta reflexión. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.